No, aquí las cosas son claras. Y decía, hablaba del trapezo amazónico, ¿y por qué me refería al trapezo amazónico? Me refería al trapezo amazónico, o sea, en la zona de Loreto, en la zona de Iquitos, en la frontera con Caballo Cocha, pude haber también hablado, haber dicho, la frontera de Iñapari, en Mar de Dios, en Mar de Dios, en la frontera de Brasil con Bolivia. Nuestro país es bendecido porque en cada frontera tenemos dos países que son vecinos nuestros. En el caso del trapezo amazónico tenemos a Colombia y también tenemos a Brasil. En el caso del sur tenemos a Brasil y tenemos a Bolivia. Esos lugares son lugares inhóspitos, olvidados, donde el gobierno central, el Estado, no tiene presencia, nunca ha llegado a esos lugares. Y la gente que vive allí no vive, sino muere día a día. Por lo general, en esos lugares hay una posta médica que se cae a pedazos. Y por lo general, valga la redundancia, en esta posta médica, el jefe de esta posta médica es un obstetra. Me consta, yo he caminado tanto por mi país, conozco mi país de punta a punta, conozco los problemas y lo hago con propiedad. He estado en Loreto, he caminado en la región Loreto, desde Ucayali, la provincia de Ucayali, la provincia de Requena, donde ustedes ni se imaginan, donde hay que tomar un pequepeque, un bote, y irse de un pueblo a otro pueblo que duran dos, tres días en Pequepeque, no hay energía eléctrica, no hay agua potable, no hay las necesidades básicas, son inalcanzables en ese lugar. Alguien me dijo en el Face que yo era un torpe, que yo hablaba porque era un pobre hombre que no tenía conocimiento, no, no es así, pues no me califique tampoco así. Y no me ofende porque yo sé que vienen las opiniones de la gente de las redes sociales, vienen porque tienen intereses personales. Para mí, las obstetras deben tener, esta ley debe más bien tirarlo al tacho, y deberíamos de darle, con una ley, mejoras para que ellas tengan más soltura y puedan manejar mejor las cosas. ¿Lo digo por qué? La ley tapa, ¿qué quiere? Maniatarlas, atarlas de pies y manos, y que el día que ocurra una desgracia, alguien tenga una urgencia, vaya a una posta médica, y por esas cosas de la vida, encuentra una obstetra encargada de esta posta médica, con esta ley, la obstetra no va a poder tocarle nada porque finalmente, ¿sabe por qué? Porque según esta ley, si hace algo, hay una cosita por allí, va a tener que ir a la cárcel, va a ir presa, va a ir a la cárcel porque va a ser acusada de un hecho ilegal, de haber utilizado la situación médica. Yo lo veo desde ese punto de vista humano, más allá de que sean técnicas, profesionales, que tengan una visión de salvar vidas, o les acusan de todo, para mí no, en mi concepto no, que se molesten, que se enojen conmigo, que digan lo que quieran, pero el tema es humano. Allá en el trapecio amazónico, allá en el oriente peruano, allá en el río Ucayali, allá en el Amazonas, donde usted no conoce, donde no hay energía eléctrica, donde no hay agua potable, donde no hay absolutamente nada, una obstetra, o un obstetra, salva vidas, salva vidas, salva vidas de un niño, hace la de médico, porque yo tengo entendido que las obstetras tienen una rama de la medicina humana y saben, por lo menos, he visto obstetras que salvan vidas en los momentos cuando eran terribles en la época del cólera. Hemos caminado con un obstetra, con el señor Ronald Rodríguez, allá en el departamento de Loreto. Entonces, esta ley, desde todo punto de vista, cualquier abogado lo dice y lo va a reconocer como tal, es un mamarracho. Es un mamarracho porque finalmente, por un título nada más, quiere atarles de pies y manos a personas que pueden salvar la vida oportunamente. Yo quisiera, a la persona que me ha dicho que yo hablo porque tengo lengua, que soy un pobre hombre, etcétera, etcétera, y su derecho puede decir lo que quiera, me dice en las redes sociales, yo quisiera tenerle a él y a su mamá y a sus hijos en plena selva de Perú, donde hay los zancudos de los bichos, los van a picar, pero que haya una posta médica, está una obstetra, esperándole el día que se enferma. Que vaya allí y que tenga un problema, por ejemplo, de cardiología, ahí hice un ejemplo, no hay nadie más, lo único que hay allí es una obstetra. Y no vas a querer que te toque, que te coge. No, usted no es médico, usted no me puede tocar porque usted es obstetra. Yo quiero que venga el especialista ahorita, en este momento. ¿De dónde van a sacar a un especialista allá en ese monte, allá en la selva, en la profundidad de nuestro Perú? ¿De dónde van a salir? Y mi punto de vista, sinceramente, no va porque quiero defenderlas a ellas. Repito, va desde el punto de vista humano. Y seguramente me seguirán diciendo que soy un tal por cual, pero mi posición es esta. Y yo creo que los congresistas que tengan a bien... Y vamos a ver imágenes, ¿no? Luego, ¿no? De este tema, ¿no? El lunes yo tengo un informe especial sobre este tema y declaraciones de los congresistas, los que hablan, porque más allá de una ley, la ley para mí no significa nada frente a la actitud de salvar la vida de alguien. Yo le digo al televidente, al señor de la red social, que seguramente me dirá que soy un tal por cual, pero eso no me interesa. Esta ley a mí no me interesa. Me interesa salvar la vida, quien sea la mamá de quien sea, su hermana, suya de quien sea, y esta autentra si tiene la capacidad. Porque con esta ley no va a poder hacer absolutamente nada ni salvarle la vida absolutamente a nadie. Me voy al corte comercial y tal la pausa. Yo regreso con el programa. No se muevan. Continuamos aquí en Hechos. Ya regresamos. Ya regresamos con Hechos. CNTV con Wagner Villacrés.